El arroz, vosotros lo conocéis porque os todos los coméis, no hay nadie en este universo que no haya comido arroz en su vida, pequeños granos blanco que podéis encontrar en todos lados, en las calles, en los hospitales, en las escuelas, en la casa de tu ex, se come de día, se come de noche, se come en las fiestas y antes de ir de siestas, mejor dicho, lo podéis comer a toda hora, y aunque al revés diga la palabra zorra. Ah, como pasa el tiempo, todavía recuerdo cuando subí Laila en un minuto en el especial 30 suscriptores, y ya hoy hay más de 70 mil, mis subs crecen más rápido que el Kobe en Brasil, y ha pasado tanto que ella junto a otros héroes han recibido un reward, yo le llamo el retumbar de los conos. Si amigo, últimamente Muntum está bufeando y mejorando a sus primeros héroes, porque lo hará, nostalgia, forman parte de su historia, en honor a los bolivianos, no preguntes, solo gózalo. ¿En qué ha cambiado Laila con respecto a lo que era antes? Primero, le ha crecido el pelo, ahora parece prima de Rapunzel. Segundo, su arma ahora tiene nuevos y bonitos accesorios, también se compró nuevos tacones, y que antes parecía una deprimente piloto con ese horrible casco. En conclusión, a Laila la han rejuvenecido. La de antes tenía más piernas y pechos, y esta todavía está en proceso de crecimiento. Así es amigos, ahora Laila es ilegal. Y como sé que le gusta lo ilegal, agárrate, que aquí es donde el lag entra en acción. No hagan esto en casa niños, y más si están solos. Ah, veremos qué sucede, estoy un poco nervioso. Pasiva. El daño de los ataques básicos de Laila, y sus habilidades, escalan con la distancia entre ella y el enemigo. O sea, que entre más lejos estés, más daño te causará. Así que acuérdate de mí si en el late game, una Laila te borra con dos o tres básicos a metros de distancia. Primera habilidad. Laila dispara un coñazo, el cual te causará daño físico, y este daño puede ser crítico. Al golpear un enemigo, el rango de Laila crecerá mucho más, durante 3 segundos. Y aumentará su velocidad de movimiento un 60%. Y si sigues golpeando a un enemigo, la duración de la ganancia y velocidad de movimiento se duplicará. Perfecto para perseguir como loco. Segunda habilidad. Laila dispara unas bolas, 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 bolas. Que te causarán daño físico, te ralentizarán, y te dejarán con una bonita marca. Yo le llamo, corrientazo. Si llevas la marca, Laila te causará daño físico adicional luego de hacerte daño. Y te ralentizará, ultimate. Esta zorra, digo, arroz. Te lanzó un super kamehame, que gracias a la nueva actualización, obtienes una mejor visión del mapa. Para poder acertarla al enemigo. Ey, pero Herli, a mí no se me cambia la cámara como a ti. Mira, animalito, vete a la parte donde dice. Tú callar, hombre pendejo. Yo querer hacer tutorial. Tú tocar pequeño engranaje. Luego tocar controles. Luego bajar, bajar. No bajar tanto, hombre bruto. Subir más. Ahí, tú detener. Y usar gran dedo gordo para mover palanca. Yo a la pulapu enseñar tu cambio de cámara. La pulapu inteligente. Ahora a la pulapu salir volando. Esta habilidad también tiene una pasiva. Cada vez que le subas de nivel, Laila aumentará su rango de visión. Y aumentará el rango de su segunda habilidad. ¿Cómo jugar? Debes farmear y subir de nivel cuanto antes. Siempre con un buen tanque protegiéndote. Porque si Laila llega al nivel 15. Tendrá tanto rango. Que te mandará a base antes de que tú te le acerques. Combo. No hay mucha ciencia para este héroe. Así que un combo easy para entrar sería este. Aciertas con la primera habilidad. Y con el rango aumentado. Cometelo básico. Que con tu velocidad aumentada. No te cogerá tan fácil. Y si parpadea o intenta escapar. Con la ulti lo podrás matar. Equipamiento. Puedes llevarla con el flash eléctrico. Para tener más velocidad en movimiento. El hablador del viento. Para que combinado con sus pasivas y el emblema. Laila corra mucho más. Lo demás que sea críticos. Velocidad de ataque. Daño y robo de vida. Bueno amigos. Pero te ha gustado este vídeo. Ya sabes lo que tenías que saber de Laila revampeada. Ahora ha pasado de ser un cono. A ser uno pero con rueditas. ¡Veníse! 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 Gracias por ver el video.